A la pelea, a la pelea A la pelea, a la pelea, a la pelea A la pelea, a la pelea, a la pelea A la pelea, a la pelea, a la pelea A la pelea, a la pelea, a la pelea A la pelea, a la pelea, a la pelea A la pelea, a la pelea, a la pelea A la pelea, a la pelea, a la pelea A la pelea, a la pelea, a la pelea, a la pelea A la pelea, a la pelea, a la pelea, a la pelea de Belén en el Callejón, de Belén en el Callejón del San Isidro de la Peña, donde a cualquiera le enseñan a cantar en Guaguaco. Me está viviendo la gente y a mí que me gusta el ambiente, me voy para allá, para allá. En el patio de mi casa, donde vivo yo. Soy entorrando tambores, que son frivotes, que son frivotes. Porque tiene sabor. Me está viviendo la gente y a mí que me gusta el ambiente, me voy para allá, para allá. Me está viviendo la gente y a mí que me gusta el ambiente, me voy para allá. Belén en el Callejón, Belén en el Callejón, Belén en el Callejón. Belén en el Callejón, Belén en el Callejón, Belén en el Callejón. ¡A la pelea! ¡A la pelea! ¡En el patio de la casa donde vivo yo! ¡A la pelea! ¡A la pelea! ¡A la pelea! ¡En el patio de la casa donde vivo yo! ¡A la pelea! ¡En el patio de la casa donde vivo yo! ¡A la pelea! ¡En el patio de la casa donde vivo yo! ¡Un golpe sonó! ¡Un golpe sonó! ¡Un golpe sonó! ¡Un golpe sonó! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!